¿Quieres quepar grasa sin morir en el intento? Checa la rutina de la coach, Aurelie, cucú, adelante muñeca. Y si, amigos del deporte y del entretenimiento, ¡bonchu! ¡Ay, qué sorpresa! Hoy les tengo una rutina que de hecho es más para mujeres, pero qué divertido de que sean puros hombres los que me acompañan el día de hoy. Pues podemos enseñársela a la novia, a la esposa, ¿no? Exactamente, para que aprendan, para que lean, porque nosotras las mujeres sufrimos un poquito con ciertas zonas, ¿verdad? Tendemos a tener más grasita en los tríceps y en la parte abdominal. O sea que a ustedes no les pasa tanto, pero les voy a enseñar los cuatro ejercicios base para bajar justamente la grasita localizada en los tríceps y en el abdomen. Perfecto, estamos listos, Aurelie. Lo único que necesitamos es una liga, o si en su casa no tienen liga, con una toalla también lo pueden hacer. Bien, bien. Lo funciona perfectamente. El primer ejercicio es extensión de bíceps aquí. Entonces, agarro mi liga o mi toalla aquí con la mano izquierda y jalo hacia arriba. Exactamente. Lo que yo les recomiendo es que hagan todos los días un poquito de tríceps, tipo 15 repeticiones diario. De esa forma vamos a ir quemando la grasa alrededor del músculo, es muy importante hacerlo. A ver, cambiamos de brazo porque es la televisión. Entonces, ya hicimos 15 con la mano izquierda. Imagínate, nos va a quedar uno más. Y ahora 15 con la izquierda, ¿verdad? Sí. Es aquí lentamente. Eso. Eso, mira. Todos los días 15 repeticiones. Escojan un ejercicio, uno solo y haganlo diario. 15 repeticiones. Eso, me gusta, Aurelie. Mamá, para que ya no te digan que tienes brazos de salero, madre mía. Mira, qué bonito. Sí. Ya tiembla, ya tiembla. Qué fuerza, miren. Oye, Aurelie, pero se siente muy cañón, ¿eh? Sí, se siente. Este lo puedes hacer con una toalla, de hecho, una toalla con la que te secas, una toalla grande. Jalas igual, o sea, no hay excusas, tú lo puedes hacer en tu casa. Segundo, jalón de tríceps, otra vez, porque estamos en el tríceps. Aquí agarro mi toalla o mi diga y lo que voy a hacer simplemente es jalar hacia atrás. Mira, chécate, por favor, con la cámara el tríceps, ahí como está trabajando. Aquí estamos, va. De esta forma también vamos a hacer 15 de un brazo y 15 del otro. Del otro, del otro lado. Correcto. Vamos. Esos son dos ejercicios que podemos hacer en casa muy fácilmente con ligas o con una toalla. Vean cómo se marca, increíble. Eso. Buenísimo. Parece que el otro se siente. No se ve muy apantalloso, pero sí funciona. Son ejercicios chiquitos que hay que incorporar en la rutina o que puedes hacer en tu casa. Luego, para bajar la grasita abdominal es muy sencillo. Vamos a hacer aquí círculo sobre nuestro mismo eje, pero apretando el abdomen. ¡Epa! Además, qué sexy es eso, Aurelí. Aprietas el abdomen. Vamos a hacer 10 de un lado y 10 del otro. Es muy sencillo ejercicio base, pero que no podemos dejar atrás. Eso. Y que además es que lo que me gusta, Aurelí, que esto lo podemos hacer en la casa sin necesidad de ir a un gimnasio. Está padrísimo esto. Exactamente. Y el último, pues para otra vez bajar la cintura y trabajar los abdominales, es simplemente voy a tocar aquí. Ok. Como crunch. Voy a tocar con mi mano izquierda, mi pie derecho, ¿va? Eso. Si no alcanzo mi pie, empiezo con tocar la rodilla. Muy bien. Perfecto. Y voy a hacer 20. De esta forma trabajo abdominales, pierna y voy a reducir también mi cintura. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado cuatro ejercicios que pueden hacer desde la comunidad de su casa para bajar justamente esta gracita que no nos gusta. Y para que queden así como ellas, ya no más. Muchísimas gracias, mi querido chico. Gracias. Gracias, chicos. Gracias por acompañarme. Bien, mi chiquillo. Ya le doy en este nuevo estudio. Gracias.